Es en este gobierno que se hace un registro, es en este gobierno, antes no había, entonces habían las denuncias y se hizo acopio de todas esas denuncias y se hizo un registro. De todas maneras, no se cuidó el hacer la separación entre personas desaparecidas que por alguna razón salieron de sus domicilios, incluso, no por cuestiones violentas y ahora estamos encontrando, muchos, como estamos haciendo un censo, estamos visitando todos los domicilios con ese registro general. Hemos encontrado que la mayoría no tiene que ver con violencia del listado general, porque lo que estamos encontrando es porque se fueron por alguna razón de la casa, del seno familiar y se están encontrando, por eso hablamos de miles. Pero luego hay los que sí tienen que ver con violencia y hay de dos tipos de desaparecidos, los que tienen que ver con el Estado, las desapariciones del Estado. Por ejemplo, todo lo que ocurrió cuando la llamada guerra surge, hay expedientes y otros desaparecidos por violencia en donde hay denuncias de autoridades locales, estatales o del gobierno federal. Es otro grupo, y luego están los desaparecidos por enfrentamientos entre grupos de delincuencia. Entonces, estamos trabajando en los tres casos y se está haciendo un trabajo bastante, bastante profesional y sí se están encontrando desaparecidos.